Se amplía la cantidad de caniles en el predio de cuidado animal de Mar del Tuyú. Lo que se está haciendo es la reparación y la relocalización de caniles grandes que teníamos, los estamos dividiendo para el mejor uso del espacio con respecto a los animales, porque se pueden dividir y clasificar mejor. Los caniles se inundaban, entonces estamos haciendo el relleno, el drenaje de estos espacios, la ocupación de los animales en los extremos donde se les construyó un techo y también estamos con la reparación del espacio de oficina, sanitarios, los lugares donde trabajan los veterinarios para operar. Primero vinimos, hablamos con ellos a ver las necesidades que tenían y bueno, de acuerdo al presupuesto que manejamos, vamos haciendo las tareas y cuando sea lo del hospital modular veterinario, también tendremos que charlar con los profesionales del área, claro. Finales de este mes, principio de diciembre, ya esta etapa quedaría finalizada.